Jamelín Jamelín era un pueblito encantador situado al pie de una montaña. Un río ancho y limpio daba riego a las tierras, por lo cual las plantas, los árboles y los cultivos eran abundantes. La gente de Jamelín era modesta, trabajadora y alegre. Todo parecía sonreír en ese lindo lugar, hasta que una vez apareció una rata. Luego otra y otra más. Llegó un momento en que las ratas se paseaban por las casas y parecían las dueñas de Jamelín. Los habitantes ponían trampas, las hacían perseguir por los gatos, ponían todo lo que encontraban a su paso, tanto en las viviendas como en los campos cultivados con esmero. El pueblo comenzó a sentirse incómodo. La tranquilidad desaparecía del lugar. Entonces, un día los vecinos se reunieron en la plaza frente a la municipalidad. Protestaron contra el alcalde, lo acusaron por falta de higiene, echándole la culpa de la invasión de los nocivos roedores. Gritaron, golpearon las puertas, pero nadie salió. Es que el alcalde, junto con sus consejeros, se había encerrado muerto de miedo al oír el clamor del pueblo. Estaban pensando cómo resolver el problema de las ratas y nada se les ocurría. ¡Ah! Daría todo lo que tengo por una buena ratonera. Ni bien había terminado de hablar, cuando abriendo la puerta, se les apareció un hombrecillo muy extraño. Era alto, delgado, de piernas finas y largas, pequeños ojos azules que le brillaban como estrellas y largo cabello amarillo como el oro. Su vestimenta era más extraña aún. Tenía un sombrero alto y en punta, una tapa larga y vieja de colores chillones que le llegaba a los pies. Alrededor del cuello, llevaba una corbata roja de la cual colgaba una feña. El alcalde, ya repuesto de su asombro, le preguntó. ¿Quién eres? Soy el flautista mágico. Tengo un poder por el cual al tocar mi flauta puedo encantar a los seres que deseo. ¿Quiénes me siguen hasta el lugar que yo les indico? ¿Y qué nos propones? Puedo hacer desaparecer todas las ratas del pueblo. A los zones de mi instrumento, ellas me seguirán como dóciles corderitos. ¿Y qué es lo que pides en cambio? Quiero una bolsa de monedas de oro. Muy bien. Te daremos no una, sino cinco. Inmediatamente, el flautista salió a la calle. Todo era silencio. Los vecinos se habían retirado a sus respectivas casas desengañados sin tener una sola esperanza. El mágico visitante sacó su flauta y la sopló. Primero se escuchó un suave sonido, luego este se fue elevando cada vez más. En ese momento, de todas partes comenzaron a salir ratas. Chicas, grandes, flacas, gordas, grises, marrones. Todas corrían detrás del flautista como atraídas por el sonido de la flauta. Y él seguía su camino tranquilo con su larga capa y su sombrero puntiagudo. Y los habitantes, asomados a las ventanas, observaban embelizados el extraño espectáculo. El flautista marchó seguido del ejército de ratas hasta la orilla del ancho río. Ahí se detuvo y las ratas, como atraídas por un imán, se zambulleron en el agua y la corriente las condujo no se sabe a dónde. En el pueblo de Jamelín, los vecinos, llenos de gozo, habían salido a la calle. Las campanas de la iglesia repicaban. Se felicitaba al alcalde por su acierto en haber contratado al flautista y todos se abrazaban con alegría. ¡Ya no hay ratas! ¡Ya no hay ratas! Ya no hay ratas, decían emocionados. A la noche hubo festejos y baño. El alcalde y los consejeros volvieron a la municipalidad. Allí bebieron brindando por el triunfo de su obra y ellos mismos se engañaron y también, hinchados por el orgullo, presumieron de héroes, olvidando al verdadero. Pero he aquí que en lo mejor de la reunión la puerta se abrió con suavidad y sonriente y humilde apareció el flautista mágico. Todos se quedaron sorprendidos. Todos lo habían olvidado. Después de unos minutos de silencio, el flautista se aproximó a la mesa. Señores, he cumplido con mi promesa y vengo a reclamar mi dinero. Nadie le contestaba. Nadie quería recordar el trato. Total, las ratas se habían ido, ya no podrían volver y para un trabajo tan sencillo era demasiado dinero una bolsa de monedas de oro. ¿Para qué pagarle? Señores, vengo a reclamar mi bolsa con monedas de oro. ¿Qué bolsa? ¿Qué dinero? ¿Pero quién es este hombre? Está bien. Quizá la buena comida y el buen vino les ha hecho olvidar lo pactado. Ahora me retiro para descansar, pero mañana volveré. Y así, diciendo, se alejó y se perdió en la oscuridad. Esa noche fue muy intranquila para el alcalde. Se paseaba agitado por el dormitorio y lleno de preocupación no podía conciliar el sueño. Bien, bien, bien. Yo hice un trato, es cierto, pero fue en un momento de desesperación. Así es que no tiene valor, claro. A la mañana siguiente, muy inquietos y casi sin dormir, se reunieron en la municipalidad de los consejeros y el alcalde. Esperaban con desasosiego la aparición del hombrecillo. ¡Es un vagabundo! ¿Cómo va a tener poderes mágicos? Las ratas se han ido por una razón especial, seguramente. Y se conformaban con esa idea, aunque en su conciencia sabían muy bien que estaban mintiendo. Cuando llegó el flautista, lo miraron sin temor y ante el reclamo del dinero volvieron a negarle su bolsa. El flautista con gran gesto de enojo les dijo, Está bien, hasta ahora he sido paciente. Ustedes saben que es necesario cumplir las promesas. Si no lo hacen, puedo usar mis poderes mágicos de una manera distinta y serán castigados. Todos se echaron a reír. Pero claro, pero sopla tu flauta cuanto quieras. El flautista ante la burla cambió de actitud. Sus ojos semejaban chispas, sus labios finos temblaban y su rubia melena parecía sacudirse. Sin añadir una palabra, se envolvió en su capa y sin saludar, se alejó. El alcalde y los consejeros se asomaron al balcón muy contentos de haberse deshecho de ese raro hombrecillo. De pronto, vieron que el flautista, tomando nerviosamente su instrumento, comenzó a soplar. El singular personaje inició su marcha lentamente tocando su flauta. Como respondiendo a un llamado, las puertas de las casas se abrieron y todos los niños del pueblo salieron y siguieron al flautista. Los padres lo llamaron a grandes voces, pero los niños no contestaron. Y los vecinos no podían moverse para ir a buscarlos, como si un poder mágico los retuviera clavados en el suelo. Solo los niños y el flautista marchaban y así siguieron hasta la montaña cercana. Ahí pasó algo extraordinario. Delante de la roca que les impedía el paso, el flautista arrancó de su flauta un sonido tan agudo que la montaña se abrió dejando un espacio libre. Por ahí pasó la singular caravana y luego de atravesar un largo túnel, todos los niños con el flautista adelante salieron a una llanura que se encontraba muy pero muy distante de Jamelín. Y esa región está poblada ahora por una raza muy original que comenzó con un grupo de niños conducidos por un flautista. Los habitantes guardan la costumbre de usar vestimentas de colores chillones y sombreros puntiagudos, pero sobre todas las cosas tienen un lema que los distingue, cuando se promete, se cumple.